Hola, nuevamente con ustedes la presentación de un poema ilustrado más del Rojo de la Lengua. Este poema se llama Reverdece y habla de cómo la vida vuelve o permanece ahí aún en el palo machueco y mocho. El verde, esa combinación de colores originales, puede reverdecer aún después de las fallas, aún después de los desprecios. Si el verde es de locos y locas, bueno será que no lo excluyan. Y mejor que le presten ojos verdes y mil verdes, pero claro sin dolarizarlo. Este poema recoge con imágenes marcadas por el verde u otros colores, entre otras cosas un segmento del ya de por sí pequeño poemínimo de Efraín Huerta, aquel de verde que te quiero verde, verde viejo, viejo verde, pero habla de por qué hemos acaso de llorar. Y si vamos a llorar, ¿hacia dónde acudiremos para hacerlo? Este poema tiene imágenes, entre otras, de Claude Monet, de un nacimiento del sol basado en un verde de esmeraldas. Léanlo, gócenlo, rompan la burbuja y reverdezcan. Hasta pronto, El Rojo de la Lengua es un blog nuestro que aparece mensualmente en la Jornada de Oriente. Gracias. 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 Gracias.